Hola, buenas tardes. Muchas, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Bueno, pues ya estamos. Viernes que te quiero. Viernes, gracias a Dios que es viernes. Y es un viernes en que ya parece que se van colocando las fichas. ¿Qué sucede en el caso de López Obrador? Aparece como primer lugar y aparece como segundo lugar Armit, como segundo lugar Anaya. En el caso de Anaya, de los doce gobernadores, siete gobernadores, siete, pues están en contra de Anaya y cinco con Anaya. Siete gobernadores panistas en contra de Anaya y cinco con Anaya. Pero en el caso de los gobernadores priistas, está terrible. Los junta a los quince Peña Nieto en privado, allá en Los Pinos. ¿Qué les dijo? Pues nadie ha querido filtrar ninguna información, ya me puse a buscarla, pero no hay nadie que haya dicho algo o que haya soltado alguna filtración. Pero ¿qué sucede cuando dos gobernadores, pues están ahí junto a mí y los otros trece le hacen el puche? ¡Ay no, qué barbaridad! Los dos partidos partieron a sus candidatos. Los puristas no estaban de acuerdo con mí y los panistas no estaban de acuerdo con Anaya. Esto le favoreció a López Obrador. ¿Qué le favoreció a López Obrador? Que era populista, que era un peligro para México, que era el mismo desastre, que no sabe hablar, que no estudió en Estados Unidos, que no habla inglés, que se tardó quince años en sacar su licenciatura. Todo eso le fueron aprovechando, se fueron aprovechando. Pero ¿qué pasó con todo esto? El maremoto es morena el 1 de julio. Pero ¿por qué el maremoto? ¿Por qué los otros partidos no van a apoyar a sus candidatos a la presidencia de la República? Pero esto es increíble. Fíjense, en el caso, este es el caso del pan. ¿Se acuerdan que ayer le había dicho los siete que sí? Bueno, estos son los cinco que estaban con Anaya. Javier Corral, Kiko el de Baja California, Miguel Márquez el de Guanajuato, Che Barría de Nayarit y millones de Veracruz. Eran los únicos que estaban con él. ¡Pum! Se acabó. Los otros siete no estaban con él. ¡Qué barbaridad! Esto es una locura. Esto es una locura. ¿Cómo en este momento se resquebrajaron los dos partidos? Y para acabarla de fregar, usted manda 20 millones de pesos a un lugar que se llama Prinacional y lleva la dirección de Insurgentes Norte 59. Fíjese bien lo que está... Bueno, es un error brutal. Los señores que fueron contratados, que dicen que es del servicio panamericano, llevan dos cajas. Cuando los detiene la policía para revisión, una revisión de esas aleatorias a los camionetas, le dicen ¿qué traes en esas cajas? No, no sé qué traigo. ¿Cómo que no sabes? Me dijeron que lo tengo que entregar en Insurgentes Norte 59 Prinacional. Ahí está el papel y el documento. abren y son 20 millones de pesos. 20 millones de pesos. Pero me puse a revisar todo en la hojita y en la hojita no dice entregarle a fulanito de tal. ¿A poco era a quien corresponda? Llegan ahí, se lo dejan y le traigo dos cajas. ¿Quién firma? Te he recibido. ¿No se le hace un robo? ¿No se le hace que nos están viendo la cara de pendejos? Ya, de veras, de veras, de veras. ¿Cómo es posible que los agarran con 20 millones y la Procuraduría General de la República, obviamente, su fiscal o el encargado del despacho, que es Alberto Cinta, dice, o Alberto, no, no es Alberto Cinta, es Alberto Elías. Alberto Elías dice, no, 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 no hay nada que perseguir y los deja libres. Usted puede andar con 20 millones de pesos por la calle y los dejan libres. Ahora, ese dinero, ¿por qué no lo entregaron en el Prinacional? ¿O a quién se lo tenían que entregar? ¿O a quién se le tenía que dejar? ¿No te dejan de mal manejar efectivo? ¿No están ellos diciendo que se acabó lo del efectivo? Era tu chayote, máster. ¿Pero qué pasa con todo esto? Y el secretario de Educación, esto es para que usted se ría de la reforma educativa. Fíjese que Manuel Velasco se percató de que Mancera, siendo jefe de gobierno, solicita licencia y posteriormente pide que le reconozcan el que va en segundo lugar como candidato plurinominal al Senado por el Partido de Acción Nacional. Bueno, se tardaron dos meses. ¿Por qué no? Porque era un jefe, era un jefe de gobierno que no podía ser y que un gobernador no podía dejar su cargo y después buscar un cargo en el Senado. Bueno, ya después de dos meses la señora Otalor dijo que estaba bien. Bueno, ya lo pasa. Y en ese instante se da cuenta Manuel Velasco de que se iba a quedar sin chapa y le había dicho chapas, chapas, chapas. Yo no salgo de chapas, yo no salgo de chapas, primero chapas. Bueno. ¿Qué pasó? Que le bajen a la música y se cae la platicadora de tu transmisión. Ay, ya vi. Hasta acá se escucha la señora que estaba ahí hablando. De la limpieza, ya sabes. Saludos de Berkeley, California. Ay, esta señora de la limpieza que se la pasa gritando. Todos somos corruptos. ¿Dónde está exacto con esto de los 20 millones del PRI-RIP? A ver, yo me pregunto, ¿dónde está Osvaldo Santín? ¿Cómo una camioneta Lincoln Drive? 20 millones de pesos. Bueno. Pero esta es peor. El señor tenía una cantina, trabajaba en una cantina y era el dueño de una cantina, pero de ahí lo hicieron secretario de Educación Pública del Estado de Chiapas. Lo nombra Manuel Velasco, el gobernador que ahora va a ser senador y que le quitó la senaduría a Chucho Sesma. Chucho Sesma es el Partido Verde, es de los que trabajan para el Niño Verde. ¿Quién es este sujeto? Eduardo Campos Martínez terminó la secundaria y es el secretario de Educación. No tiene ningún título. El señor tenía una cantina, ya salió de la cantina y ahora pasa a ser el secretario de Educación Pública del Estado de Chiapas nombrado por Manuel Velasco. Esa es la reforma educativa. A ver, Aurelio Muño, a ver Peña. Oiga, pónganse las pilas. Esto es una verdadera burla. Nino no terminó ni el kinder. Bueno, pero bueno. Mira, después de no terminar el kinder hasta puedo hablar. Todo fue un montaje de morena para hacer que va a haber fraude. No, no. A ver, está sin título el sujeto este. Lo cachan y dicen, no, bueno, pues yo tengo mi título, pero ¿de qué? Pues no, no apareció su título y nomás terminó la secundaria. ¿Se acuerdan lo de Luis Felipe Puente? Ahora que salió nuevamente los de Atizapán de Zaragoza, Estado de México por las elecciones que va a haber este próximo domingo. Decían que, bueno, lo cachó el portal, sin embargo, sin embargo, así se llama el portal, de que él nada más había hecho la secundaria y se ostentaba como licenciado. Toda la documentación que le han presentado firmaba como licenciado este Luis Felipe Puente. Bueno, es lo mismo. Este también nomás terminó la secundaria. El otro vendía anuncios en el periódico Excelsior. Anuncios, este, anuncios para la publicidad. Anuncios para las empresas que contratan, pues, este, todo lo que es la publicidad del periódico Excelsior. Pero este tenía cantina, o sea, de la cantina salió. ¿Pero por qué le dieron la Secretaría de Educación? Manuel Velasco, de veras, yo estoy de acuerdo que nunca estuviste, ni nunca asististe, ni nunca te percataste de lo que hacía seguramente tu secretario general de gobierno, porque esto no lo hubieras hecho tú. Tú por hacer aquí tus negocios con el señor delegado de la Cuauhtémoc, pues te olvidaste de todo esto. Bueno, exigen ahora sí cambiar el modelo anticrimen. El modelo anticrimen no existe. A ver, está la Secretaría de Gobernación y en la Secretaría de Gobernación metieron a todas las policías, a los militares, a los marinos y a todos, pero no comparten información. Y esto lo reportaba Osorio Ochoa. Llega Poncho Navarrete y Poncho Navarrete, pues no le entendía, no le sabía y no sabía nada de esto. Bueno, ya nos vamos, 135 políticos ejecutados, 135 políticos ejecutados del 14 de diciembre a la fecha, a la fecha. Imagínese si no es una verdadera locura. 58 millones de spots desde el 14 de diciembre. Pero uno se pregunta, ¿y para qué tanta basura? No sirvió para nada. Para que ahorita al final están cabrones, Nino. Sí, están cabrones. Un saludo desde Tlaxcala, Manuel Velasco. Es un asco de político. Imagínate. Faltó Peña, faltó Videgaray, Nino te ves prialiado. Nino ganó un puti. Ponte moreno, Nino, ponte moreno. Leíte la nota del Time. México es el verdadero país del sueño americano porque aquí se regala dinero a manos llenas a cambio de un voto. Bueno, ya están todos así, todos los mapaches, todos los mapaches listos para que cuando tú llegues a las urnas te dan tu lana. Y ya sabes, ¿eh? Hay que ponerle la crucecita, ¿eh? Con un papelito que después lo tiras a la basura y ya se acabó. Bueno, gracias, muchas, muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Nos vemos en la noche, nos vemos a las 7 de la noche a partir de lunes. TV abierta para ti, Nino. A la televisión abierta a partir de lunes que ya se acaba el... ¡Ah! Ya se vio, vio, vio. Tengo miedo. Besos tronados. Un tigre se puede comer un mapache. Gasta tanto el priano en publicidad y todo esto para que acaben haciendo el verdadero fraude. Saludos desde Atlanta. Para mí o para... o para Naya. Abrazo fuerte. Eres mi héroe, papá. Saludos, saludos, saludos. Aquí prometieron un nuevo estadio que iba a anunciar 3.300 millones de pesos y no construyeron absolutamente nada. Esto es aquí en Tlaxcala, Nino. Dice Diego Sarmiento. ¿Qué pasó, Nino? ¿Por fin Morena sí o no? ¿Vas a votar por Morena sí o no, Nino? Cuando solo había TV abierta, los spots también funcionaban, pero ahora con las redes, ¿para qué 58 millones de spots? Gracias. Adiós. Me voy. Despido de usted. Mi nombre es Nino Canón. Nino Televisa por parte de Morena. Está bueno.